Música Música Pero el pueblo llorado, y el pueblo llorado, yo estoy siendo un culo alto, y si no llego, al patio de Juan Juanjo. El pueblo llorado, y el pueblo llorado, y el pueblo llorado, y el pueblo llorado, y la tierra es bendecida, y se quiera en la historia, para siempre es la vida. El pueblo llorado, y 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 el pueblo llorado, Me tocó la venta Me dicen que sí, ya no he cumplido Hay que entrar a mi pañal Y mi pañal Quiero intentar de su amor Empieza, vamos ¡Adiós! La cabeza se trabaja Y anda con tiempo Y tenemos la luna más Cielo blanco Puesto así Puesto así Puesto así Me tocó la venta Cielo blanco Quiero saber Me dicen que sí, ya no he cumplido Hay que entrar a mi pañal Y mi pañal Quiero intentar de su amor ¡Gracias! 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 ¡Suegra! 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 Hagan una precocieta de aburro mientras los hinchan ¡Suegra! 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 ¡Hagan! ¡Gracias! ¡Suegra! ¡Oh!! ¡Suegra! ¡Suegra! Manten un segundo al chaparrito, suena por favor, signo. Suena por favor, un poquito más. No puse de bastantes amigos, y su alma a San Pedro, su abogado, un grande querido, cabeza en la salvadora. Manten un segundo al chaparrito, suena por favor, un poquito más. Ahora vamos a llevar, un papá, un papá, un papá. Ahí va a hacer, si nos vemos hasta acá, Diego. A mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. Le gusta cantar canciones, porque le sobra para viento. Ya no, la lágrima, a mi lado, 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 a mi lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!